Está todo bien, estamos en la cumbre. Entiendo la excitación de Chirusa, de que las amas y las amigas quieren contar que está en la cumbre, pero no apaga el celular, se pone a hacer el equilibrio, no apoya el culito en la espalda contra una piedra como lo estoy pidiendo, me está poniendo ruidoso. Está bien, yo soy medio sacado, tengo estrés, pero Chirusa juega con fuego. Ya estuvimos en la cumbre, ¿ok? Pero Chirusa siempre quiere más, más y más y más. Quiere ver un plato volador, no sé qué es lo que quiere. Date vuelta, Chirusa. Ahí está el laupuelo. Estábamos re alto, ¿eh? Nos costó muchísimo llegar hasta acá, ¿o no? Mirá donde está, los picos de la montaña. Acá está la cumbre, ¿eh? Hubiera estado muy bueno que pongan la altura acá, un cartelito nada más, o algo. Vamos a tener que consultar después la altura. Pero hubiera estado bueno mostrarla. Que la diga el tótem. Ahora se me está pasando un poco el vértigo, era falta de costumbre, me parece. Hacía como 10 años. Sigo con mis dudas sobre aquella montaña. A mí no era un poco de frío que tenía. Porque se me mojó toda la espalda al traer la mochila. Acá sopla el viento. Les puedo asegurar que se les congela la espalda, el cubro, todo. Ahí vemos el parapente. Ahora le voy a pedir a Chirusa que me saque una foto al lado de la cumbre. Iniciamos el descenso. Chirusa se enoje, así que ya no me voy a bajar. Se se pone en la casa. Y se pone en esta manera, así que no me estoy hablando. Estoy filmando nada. Para que no se enoje. Estamos bajando. De la cumbre. Es muy jodido hacer tomas ahí arriba. No hay un ángulo para filmar. A menos un celular, digamos. Si fuera una cámara que te la montás al hombro, sí. Se puede. No es cómodo. Pero el celular sentí que se te va a caer. Aparte hay viento. Este lindo celular que tengo en la mano me costó como 3 lucas. Y encima me deforma el sonido cuando filmo. Así que no van a ir a matar el vendedor. Lo que pasa de todo eso. Estoy subiendo el litigitrón. Ahora vamos a hacer una bajada rápida por las monedas. Voy a filmarme los pies para que aprendan cómo se baja una moneda rápida. ¿Ok? Seguimos bajando. Rápidamente. No hay morena todavía. Ahora van a ver lo que es una morena. Es una de las marcas del camino. Allá viene Chirusa. Seguimos muy rápido dentro de todo. ¿Cuántas horas tardamos? ¡Re poquito! Pocas horas, ¿no? Tardamos re poco. Dos horas le pusimos hasta la cumbre. Pero estos morena, ¿eh? Son como piedras. Entonces uno va bajando así, miren. ¿Ven? ¿Ven cómo pongo el pie? Sí. Ahora sale. Uno puede bajar bastante rápido. Muy parecido al esquí. ¿Ven cómo ves? De abajo, menos, es en la larga distancia, sin embargo cuando uno baja así, ven que rápido que es, va a falta menos, así se baja una moneda, casi corriendo eso, hay que tener cuidado, y no hay que parar como hice yo recién, porque las piedras que acabas de arrastrar, por ejemplo, pueden venir rodando una piedra así, y te la ponen en el talón, una que acabas de pasar, entonces no tienes que parar, ahí vamos, Así se baja una moneda, ven Un esquiador lo puede comparar con el esquí, que bajamos, todo eso, rapidísimo, ven Cuando uno baja muy rápido una morena corriendo, como hice yo recién, se ahorra mucho tiempo, pero mucho tiempo, fíjense donde quedó Anahí, hasta recién estaba al lado mío, Esa no sabe bajar así, ahora la voy a mostrar, a ver si, pero ven la distancia, las venas arriba, es un poco que bajé corriendo, y acá hay más morena, pasa que hay que fijarse que si el suelo está duro, te caes, tiene que ser morena, se tiene que resbalar así, ahí, así, ahí, no, el suelo duro, sino no es morena, Van gritando, viste, se saludan entre ellos, dos parapentes, se saludan entre ellos, van re altos, están arriba del Piltri, no están tan altos como la cumbre, pero, bastante altos, Vamos bajando, ya llegamos a la parte más verde, el Piltri, van ahí, y vemos dos parapentes, Bajamos, desde el refugio, a donde empezamos, allá arriba está, la luna, arriba del Piltri, no sé si se puede ver, en el video, creo que sí, Ven, ya está el Piltri, esa es la pista de lanzamiento de parapente, estamos en la plataforma, tuve que esperar a Chiruza a la mitad del camino, pero bueno, Mentira, no, es mentira, Chiruza me sacó ventaja, es la primer chica que me gana subiendo una montaña, impresionante el aguante de Anai, Dije, guacha que, y yo iba fumando mientras subía, pero bueno, soy un imbécil, porque no puedo fumar mientras voy en una subida, Y Anai me sacó ventaja la vida, iba caminando nomás pancha arriba, casi llegué antes que yo, pero me esperó, Y cuando me esperó, la pasé, y yo corrí, y llegué primero a la cumbre, ¿Quién llegó primero a la cumbre? Decí la verdad, la aposta, a la cumbre, ¿Quién tocó a la cumbre primero? Vos. ¿Viste? Pero bueno, a la cumbre le damos. Ha, 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 ha.